Algunas comunidades se estarían oponiendo a la racionalización y erradicación de hoja de coca en los yungas y el chapare. Al momento, más del 84% de los cultivos excedentarios fueron erradicados. En el norte de La Paz deben llegar a las 2.500 hectáreas y en el trópico cochabambino a las 7.500 hectáreas. Porque erradicar su cultivo de coca en zonas de Caranave, de las provincias del chapare, porque son ingresos económicos que cada familia tiene. Inclusive sufren agresiones el personal nuestro y eso inclusive no se transmite. Y también la FTC está haciendo, ahora hoy en día la gente es agresiva, está reaccionando con explosivos, armamentos y eso a nosotros también nos preocupa. Respecto al trabajo con las federaciones y asociaciones de productores de hoja de coca, las autoridades señalan que se hacen las socializaciones correspondientes sobre este tema, que su accionar lamentablemente no alcanza dentro de las áreas protegidas y que es el Ministerio de Gobierno quien interviene. Ya al personal ir y mandar sin garantía, parece que tenemos algunas demandas del personal que tenemos y eso no lo hacemos conocer, pero creo con la socialización, con la concertación de nuestro personal, nosotros estamos llegando a llegar al alcance mencionado. En Amboros, Santa Cruz de las Sierras, identificaron 20 hectáreas de cultivo de hoja de coca ilegal, sector que ya se encuentra intervenido por la policía.